El Espíritu del Estornudo No hay ningún producto que se lo pueda sacar Hay que aliviar al pibe del estornudo Hay que curarle el resfrío como a ninguno Siempre se resfría con peligro de contagiar Si no encuentra cura no lo van a dejar entrar Hay que aliviar al pibe del estornudo Hay que curarle el resfrío como a ninguno Porque no encuentra remedio para su mal No hay ningún producto que se lo pueda sacar Hay que aliviar al pibe del estornudo Hay que curarle el resfrío como a ninguno Siempre se resfría con peligro de contagiar Si no encuentra cura no lo van a dejar entrar La, 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 la Gracias.